No puede ser, de verdad que esto no puede ser, chiqui. A ver que yo vea, que era el chiqui. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Tú vacías o no? No puede ser. Chiqui, ¿eso qué? Porque había decido de los inocentes. Nos encontramos en la Alameda del Banco, donde este escenario ha sido elegido y designado para realizar las actividades infantiles de una Navidad Divertida. Se trata de un ciclo infantil que se va a celebrar durante tres días, comenzando hoy 28 y continuando mañana jueves 29 y viernes 30, en el cual se van a desarrollar una serie de actividades infantiles, entre las cuales se encuentran las estrellas de este ciclo, que son Chiqui y Libi, que realizan shows en directo, donde estamos ahora mismo presenciando en pleno directo la Alameda del Banco. Y no es la única actividad programada, porque habrá también actuaciones musicales, shows en directo, tenemos un buzón para que los niños puedan dejar sus cartas y, en definitiva, una serie de actividades infantiles para que los niños, los jerezanos y las jerezanas puedan disfrutar de esta Navidad, de la magia de esta Navidad y estas actividades aquí en el centro de Jerez, todas, como acabamos de decir, en la Alameda del Banco, que es el escenario donde se van a desarrollar todas estas actividades. En estos momentos estamos disfrutando de la actuación de Chiqui y Libi, que son dos famosos youtubers jerezanos, y los cuales tienen en YouTube un canal muy divertido, donde realizan todo tipo de bromas, de juegos infantiles, muy divertido, la verdad, y con muchísimos seguidores, y hoy los estamos disfrutando en directo. Así que vamos a... ¿Qué les parece si nos quedamos un poco con ellos? Los escuchamos y los disfrutamos un poco. Vamos a comentar el show. Cuando yo os avise, le hacemos la broma a Chiqui, ¿vale? No se entere. No se están enterando, me están poniendo el micro. No se están enterando, no se están enterando. Ahora, ahora, ¿se me escucha? ¡Ay, mamacita! Chiqui, menos mal. Ya era hora, ¿tú te crees que estás sonora? Mira, Diego, el rubio, el rubio. Nos estaba echando la bulla, porque dice, vamos a ver, tres minutos, tres minutos, y ya van cinco. Claro, la hora es la hora. La hora es la hora. Y tú, gato, no me bromitas. ¿Qué te parece? Venga, vamos ya. Venga, vamos a empezar. ¿Seguro? Seguro. Venga, ¿comenzamos? Venga, comenzamos. Pues venga. Señoras y señores, querido público, con todos vosotros, Chiqui y Libby de los Retos Divertidos. A ver, un momentito, un momentito, a ver, a ver. Chiqui, tú me dijiste que esto iba a ser en Jerez, que iba a ser épico. Chiqui, ¿de verdad? Ya aquí no veo nada épico. Aquí ha habido algo épico. Chiqui, ¿de verdad? ¿Otra vez vas a parar el show? ¿Otra vez vas a parar el show? Tú me dijiste, va a ser épico. ¡Oh, se va a caer la plaza! Y a mí no me ha parecido que ustedes hayan hecho... ¡Bravo! A ver, la verdad, la verdad, tampoco ha sido para tanto, la verdad. Ah, lo reconozco. Yo me esperaba que iban a aplaudir mucho más, pero vamos. ¿Qué os parece si los repetimos? ¿Vale? ¿Los repetimos? ¿Vale? ¿Y vais a aplaudir con ganas? Vale. A ver, van a aplaudir como si ahora mismo todos hubieran sacado sobresalientes y los padres como si se acabaran de enterar que él ha tocado el gordo de la Navidad. Así van a aplaudir. ¿Vale? ¿Vale? Eso es con ganas, ¿eh? Eso es con ganas. Eso es con ganas, ¿eh? Yo aplaudiría con ganas, ¿eh? Bueno, bueno, vámonos, 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 vámonos. Vamos a presentar que esto salga en condiciones. Venga, nos quedamos aquí atrás, ¿vale? Venga. Y con todos ustedes, Chiqui Libby de Los Retos Divertidos. ¡Eh! Gracias, gracias. ¡Guau, Libby! ¡Qué emoción, Chiqui! ¿Qué recibimiento? Libby. ¡Ay, qué emoción! Mira hasta las lágrimas. Yo esto no me lo esperaba. Libby, es que ni preparado, ni preparado sale esto tan bien. ¡Qué bonito, qué emoción! Libby, te voy a decir una cosa. Aquel de allí, aquel de allí, parece que le ha tocado el gordo de verdad. Libby. ¿Verdad? ¿Tú has visto cómo aplaudir a ese hombre? ¡Ese hombre aplaudió muy fuerte! Dice que luego, cuando termine el show, que nadie se vaya, que nos va a invitar a todos a cenar. A comer, todo el mundo. Quedarse con su cara, ¿eh? Quedarse con su cara. Bueno, Chiqui. Dime. ¿Has visto qué guapa la gente de Jerez? Mira qué gente, mira qué niño más guapo, Chiqui. Oh, sí, que son guapos. Mira, 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 esa muchacha que guapísima viene. Sí, que son guapos. Oh, sí, que son guapos. Muy guapos, ¿eh? Viva la gente guapa de Jerez. ¡Viva! Arte, me dice una cosa. Allí hay uno en un banco sentado con gafas. Mira cómo se ríe. Ese no es de Jerez. Con la descripción que tú me estás diciendo, ese no es de Jerez. Chiqui, otra vez la vas a liar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que ese hombre es feo, Chiqui? No, 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 no. Yo no estoy diciendo que sea feo. Pero le voy a decir un truco, ¿vale? Que utilizo yo, que no soy muy agraciado, ¿vale? Para cuando él vaya por la calle. Mira, primero usted lo que tiene que hacer es ponerte el pelo de azul, ¿vale? Y después un zapato de cacoló. Entonces, cuando tú vayas por la calle y te ves una de frente, primero te va a mirar los pelos, luego te va a mirar los zapatos. Y cuando te va a mirar la cara, ¡ya ha pasado de largo! O sea que le acabas de decir a ese hombre un truco viral de TikTok. Un truco viral de TikTok, en directo. Vale, vale. Bueno, una preguntilla. ¿Aquí quién es de Jerez? Que levante la mano. Uh, mucha gente de Jerez. Y ahora, ¿quién no es de Jerez? Que levante la mano. Eh, pues mira, hay gente, gente. Pues sabe que os digo que sois guapos todos. Todos, muy guapos. Así que un aplauso para toda la gente guapa que ha venido hoy al show de Navidad. Ah, una Navidad divertida. Bueno, y ahora una pregunta más. Dime. ¿Quién nos conocía ya de YouTube? Que levante la mano. Así todos. Bueno, hay alguno que no nos conocía, Chiqui. ¿Qué te parece si nos presentamos? Vale. Somos vuestros amigos. Chiqui. Y Libby. Y tenemos un canal en YouTube que se llama... ¡Los Retos Divertidos! Y bueno, ¿qué vais a ver hoy aquí? Pues, lo que hacemos en el canal, pero en la vida real. Vais a ver... ¡Magia! ¡Buey! ¡Bailes! ¡Buey! ¡Canciones! ¡Buey! ¡Retos! ¡Bien! ¡Concursos! ¡Buey! ¡Y lo vamos a pasar un montón de bien! ¡Buey! Bueno, Chiqui, ahora te toca a ti, porque tú me habías dicho que te ibas a preparar unas palabritas muy bonitas. ¿Qué palabritas? No, tú a mí no me dices nada, ¿no? Chiqui, a ver, una cosa. Yo te dije, Chiqui, vamos a hacer un show en Jerez, prepárate unas palabritas. Y tú me dijiste, sí, me voy a hacer una lista, una lista con las cosas que te tengo que decir. Ella es la lista, ella es la lista, esta es lista. ¿Cómo que ella es lista? Ella es lista, ella es lista. Que no me refiero a una persona lista, yo sé que ellos son listos. Que tú me dijiste que te ibas a preparar unas palabritas, Chiqui, que veníamos a Jerez, que vamos a hacer ridículos, que vamos a hacer ridículos, Chiqui. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Cuando estoy jugando al Fortnite, a mí no me puede hablar. Y sobre todo cuando voy a ir de los diez primeros. Menos mal que yo vengo preparada porque yo sabía que Chiqui no se iba a preparar ninguna palabritas. A ver, yo te he escrito aquí lo que tú tienes que decir, ¿vale? Mira, que tiene todavía hasta trozos de árbol de Navidad. O sea, lee lo que pone aquí y ya verás cómo se van a emocionar todos, porque yo he escrito aquí algo muy bonito, muy sentimental. De la Navidad, ¿no? De la Navidad, muy bonito. Vale. Tú léelo, ¿vale? Yo al pie de la letra, ¿no? Sí, sí. Vale. Atención, que Chiqui va a decir unas palabritas. Se las ha preparado él, ¿eh? Se las ha preparado él. ¿Tú estás segura que yo tengo que leer lo que pone aquí? Hombre, claro, tiene que leerlo. Si es súper bonito lo que pone, súper bonito. ¿Qué, Bobby? Atentos, que lo que va a leer os vaya a quedar alucinados, con la boca abierta. Seguimos en directo. Como están viendo ahora mismo, estamos contemplando, disfrutando de la actuación de los youtubers jerezanos Chiqui y Lidi. Como saben, son dos youtubers muy famosos con un canal con muchísimos seguidores que están haciendo ahora mismo las delicias de los jóvenes, de los niños de Jerez, que acaban de venir aquí, en directo a la Plaza Alameda del Banco, donde están disfrutando de una Navidad divertida, que es el ciclo de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jerez, que se van a celebrar durante estos tres días, 28, 29 y 30 de diciembre, en el cual se van a desarrollar muchísimas actividades infantiles, todas destinadas para el disfrute de los niños, de los más pequeños de la casa, con, entre otras cosas, esta actuación que estamos viendo, pero no es la única, porque también habrá otra serie de actuaciones musicales, habrá un fotomatón navideño, habrá personajes caracterizados para que los niños puedan hacerse fotos con ellos, y también el plato grande de este ciclo llega el 30 de diciembre, este viernes, con un cotillón infantil, donde se van a repartir bolsas de cotillón y chucherías para que los niños puedan celebrar el fin de año, también en esta Alameda del Banco, donde nos encontramos ahora mismo. Así que anoten esta fecha clave, que es el viernes 30 de diciembre, en la Alameda del Banco, ese cotillón infantil que se celebra todos los años, se ha hecho otros años en otras plazas de la ciudad, y este año se realizará en la Alameda del Banco. Bueno, vamos a quedarnos otro ratito más con Chiqui Libi, porque aquí la verdad es que están dando un espectáculo muy entretenido, los niños se lo están pasando muy bien, así que vamos a dejarles también otro ratito para que puedan disfrutar de esta actuación de los youtubers. Chiqui Libi en Navidad, Chiqui Libi en tu ciudad, Chiqui Libi el show va a comenzar. Chiqui Libi en tu ciudad, Chiqui Libi en tu ciudad, Chiqui Libi el show va a comenzar. Chiqui Libi en tu ciudad, 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 Chiqui Libia, el show va a comenzar, el momento más feliz de la vida, con los niños cantando y el mundo deseando feliz Navidad, el momento más feliz ya llegó. Temporada de amar y soñar, todo el mundo en las fiestas cantando y gozando de felicidad, el momento más feliz ya está aquí. En las casas se siente un calor diferente y todo se llena de amor, la familia reunida se abraza deseando que a todos les vaya mejor. El momento más feliz ya llegó, con los niños cantando y el mundo deseando feliz Navidad. ¡Vamos a la vuelta! En un momento feliz ya está aquí. ¡Venga, a su sitio, a su sitio, que salgan otros! ¡Vamos! ¡Denido! ¿Quién te viene? Cuando llega Navidad, cuando llegue el Año Nuevo, no le pido nada más. No me importan los trineros, si ellos no te traen a ti. ¡Vamos! Las medias conjuntas, si tu amor no tengo aquí, solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón. Todo lo que quiero, 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 eres tú, chiqui, nini de Navidad. ¡Eh! ¡Un aplauso! ¡Qué bien bailan! ¿Han visto a los niños? ¡Qué bien bailan! ¿Están motivadísimos? ¡Son los pros, son los pros! ¡Qué bonito y qué especial cantar, bailar! Porque es que la música como que te hipnotiza, ¿verdad, chiqui? Te hipnotiza. ¡La música te hipnotiza! ¡Ahora vengo que te hipnotiza la música! ¿A dónde ha ido ahora? Espero que no se ponga otro traje de... A ver, yo acabo de decir, la música te hipnotiza. ¿Quién ha visto a chiqui de hipnotizador en el canal alguna vez? ¿Ya la valía? ¿Ya la valía? Porque chiqui se cree... ¡No! Chiqui se cree que es un hipnotizador, que hipnotiza a las personas. Bueno, a las personas, a los gatos en la casa, está todo el día hipnotizándolo. A ver, a ver. Seguirme la corriente, ¿vale? Seguirme la corriente. ¡Nijal, nijé, nijú! ¡Ay, mamacita! ¡Chiqui, date una vuelta, date una vuelta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Date una vuelta! Seguirme la corriente. Que si no... Que si no... Que si no, me va a descubrir que no es hipnotizador ni nada. Y yo se lo estoy haciendo a creer todo este tiempo en el canal de YouTube. Así que ustedes, como si os hubiera hipnotizado. ¿Vale? Ya, chiqui, ven. ¿Qué haces otra vez con la nieve? Libby, estoy... A ver, mira. Voy a hipnotizar. ¿La está liando? Libby, yo soy el mejor hipnotizador del mundo. De todos los que hay aquí, el mejor hipnotizador. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tienes razón. ¡Qué buen hipnotizador! ¡El mejor! ¡El mejor! Pero tú estás seguro de lo que vas a hacer. Estoy seguro. Que a lo mejor muchas veces la hipnosis es irreversible. A ver si va a hipnotizar a alguien y luego no lo va a poder. ¡Duelve! Y dice que no tengo poderes. Y le he dormido. A ver, Libby. A partir de ahora, cada vez que tú hables, Cámbialas la R por la L. O, dos, tres, despierta. Chiqui, ¿tú estás seguro que quieres hacer la hipnosis? ¿Tú estás seguro? Porque esto no funciona. ¿Tú estás seguro? Es que no te va a salir bien. Es que no te va a salir. De carro. ¿Carlo? ¿Carlo? ¿De qué te líes? ¿De qué te líes? ¿Carlo? Y dice que no tengo poderes. Claro que no, claro que no. Dí, rata. ¿Lata? ¿Lata? ¿De qué te líes? ¿De qué te estoy liendo? Dí, los perros de culo no me dejan dormir. Fácil. Los perros del culo no me dejan dormir. Pero ¿de qué te líes? ¿De qué te líes? Duerme, duerme. Y dice que no tengo poderes. A ver, ni Harry, ni Harry, cuando te despiertes, de nada te acordarás tú. Chiqui, seguro que quiere hacer la hipnosis. Es que no te va a salir. Que sí me sale, que ya está comprobado. Libby, ya está súper comprobado. A ver, a ver. Un voluntario. Necesito un voluntario. A ver. Tiene que ser valiente, ¿eh? Me dijiste un voluntario valiente. Un voluntario valiente. A ver, a ver. Yo, por ahí, caras de valiente, veo. A él. A él. Venga. Al de naranja. Lo veo valiente. Venga. A ver. ¿Cómo te llaman? Iván. ¿De dónde eres, Iván? ¿Están ahí tus padres? ¿Dónde están? La de verde. ¿Tú tienes hermano? El Calipo. Vale. Menos más. A ver, si pasa algo con Iván, no pasa nada, que tenéis ahorro. Otro más, ¿no? Vale. Si pasa cualquier cosa irreversible, no hay problema. Ya nos quedamos más tranquilos. Ya nos quedamos más tranquilos. Ya me quedo yo más tranquilos. A ver, Iván. Te voy a dormir, ¿vale? Venga. Ni ha. Bueno, te voy a dormir ya. Venga. Duermi. Bien. Uy, qué bien. A partir de ahora tendrás un montón de frío tú. Despierta. Uy, qué frío tiene. El pobre. Para mí que este niño está malo, tiene mucho frío, ¿eh? Mira, mira, mira. Se ponaste la capucha. Que está helado. Chiqui, al final, al final, es verdad que el chiqui es un pedazo de hipnotizador, ¿eh? Ay, que está helado, que está helado. Ni ha, ni ha, ni ha, ni hu. A partir de ahora creerá que tiene que hacer todo el día footing. Despierta. Uy, uy, uy. Mira, qué barbaridad. Que se le van solo los pies. Chiqui. Que se le van solo los pies. ¿Desde cuándo eres tú tan buen hipnotizador? Duerme, duerme. A ver, se me está ocurriendo algo. Ni ha, ni ha, ni hu. A partir de ahora, usted se estará haciendo pipirca acá. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta imagen de la Alameda del Banco, porque, como están viendo, este es el show en directo de Chiqui y Libi, dos famosos youtubers jerezanos, con un canal en YouTube con muchísimos seguidores, y están haciendo ahora una actuación en directo. No es la única que van a tener, porque se trata del ciclo de actividades, una Navidad divertida que han preparado para estos tres días, 28, 29 y 30 de diciembre, aquí en la Alameda del Banco. Nosotros nos vamos a quedar con esta divertida imagen, emplazándoles a que se acerquen aquí y puedan disfrutar de este ciclo de actividades, tanto hoy como mañana y el viernes, que será también el fin de fiesta final con el cotillón infantil, este viernes, 30 de diciembre. Así que, con esta imagen divertida de Chiqui y Libi, les despedimos y les animamos a que se acerquen a la Alameda del Banco, a disfrutar de este ciclo infantil, una Navidad divertida. A partir de ahora, todo lo contrario que yo diga, lo dirás tú. O sea, que si tú vistes arriba, todos tienen que decir abajo. Claro. Ah, la habéis pillado, ¿no? Una, dos y tres. Duerme. Están todo el mundo. Anda. A ver, arriba. Izquierda. Uy, qué bien, qué bien. Correr. Libi, prueba tú, que ahora te estoy hipnotizado. Dormido. Desierto. Libi, ¿qué sí? Frío. Reír. Qué fuerte, Chiqui, que los ha hipnotizado a todos. Este no ha creído más tu video. Chiqui, eso es que ya se le está pasando la hipnosis, eso. Tú no te preocupes, que es que ya se le está... Chiqui, como dice esa palabra también, es que tiene unas cosas... Es que es al contrario también. Chiqui, mira, ¿sabes qué te digo? Que vamos a dejar la hipnosis ya por el momento, porque la hipnosis además ya eso está pasado de moda. Tú ves a alguien hipnotizando en las redes sociales. Es verdad, no. No. ¿Qué es lo que hay ahora en las redes sociales que me estaba diciendo antes ella? Dime. Los tic-toc, los bailes del tic-toc. Jerez Televisión, la televisión online líder en Jerez.